Yo preferiría ver a mi hija y a mi yerno en la cárcel que no en un cementerio. ¿Mi yerno dijo? Me refería a Julián. Ay, qué vergüenza, Valentina. Bueno, no, de todas formas yo ya me voy. No, 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 ¿a dónde vas? ¿En qué te vas a ir? No importa, algo se me ocurrirá. No, un momentico. Valentina, Mariano te trajo hasta acá, que te lleva hasta tu casa. Qué pena con ustedes, de verdad. No, para nada, no te preocupes. Hasta ahora los bocachecos y los magros te deben estar comiendo a mi hermanito. Ay, Paco, no digas eso. Ay, ¿por qué? ¿Y qué más voy a decir? Es la hora que es y nada que se reporta. Paco, cálmate. De pronto no se lograron escaparse. Esperemos que tengamos fe. Ay, esto es muy duro para mí. Necesito un abrazo. Ay, esto es muy duro para mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te pasa algo? ¿Estás como triste? No, 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 no estoy triste, Ángela. Estoy un poquito preocupada, ¿sabes? Es que Paco, Lucas, la mamá de Laura, las amigas de ella, se fueron todos para Girardot a encontrarse con Julián y con Laura. Esta es Laura que no se han reportado. No han llamado a la editorial, nada. Pues no sé, mamá. ¿De pronto llamarán dónde va a don Carlos? Ay, yo no sé. Ojalá. Ojalá porque ya me estén inquietando. Pues te mintió. En ningún momento le dije a la estúpida esa que yo iba a matar a Zamora. No te creo. Le creo más a Valentina. Ah, sí. Entonces, ¿por qué vives aquí conmigo si soy un matón? A mí no me sirve una persona que desconfíe de mí y me juega sucio por debajo de la mesa. Vete de la casa, si es del caso. A mí tampoco me interesa vivir con un hombre como tú. Mentiroso, rencoroso, deshonesto, lleno de defectos. Si eres tan valiente, pégame otra vez, Mariano. A ver, pégame. Necesito denarme de motivos para volverte más, Mariano. ¡Nunca más! ¿Te atrevas a desafiar mi autoridad? ¡Me das lástima! ¡Y nunca voy a olvidar esto! ¿Pero nosotros qué? ¿Ibamos a saber que nos iban a seguir? ¿Pero cómo se les ocurre devolverse cuando ven un retén? ¿No ven que despiertan sospechas? ¿Pero qué pena contigo, cuñacoro? ¿Qué pena contigo ni qué nada? Van a tener que inventarse algo porque donde control interno se entere de que yo les presté el radio que les incautaron, me van a echar de la policía, ¿me entienden? Bueno, pero ¿qué podemos decir? Pues que se lo robaron a un policía o algo, yo no sé. ¿Pero cómo se te ocurre que vamos a cometer semejante crimen? Bueno, ya, ya, no vayan a abrir esa bocota hasta que yo no invente una coartada creíble, por favor. Ay, pero hermanito, no se ponga bravo. A mí no me diga hermanito, aquí en esta institución yo no los conozco. ¿No vas a sacar hasta ahora? Permiso, señor. ¿Qué pena con usted, pero tenemos información que le puede interesar, señor? No me interrumpa, por favor. Y ya saben, van a tener que compresar de dónde sacaron esas armas y ese radio porque ya se me está agotando la paciencia. ¡Munera! ¡Agente Munera! ¡Ordena! ¡Lléveselos, por favor! Vale, vale, confesar, o yo hasta hasta el cuello. Que Dios te bendiga, mi amor. Cuídate mucho. Sí, mami. Joven, mucho cuidado, ¿no? Tranquila, doña Lenita. Su hija no pudo haber quedado en mejores manos. Pues yo no alegro mucho que eso sea así, pero hasta la medianoche tiene permiso. Claro que sí. Ajá. Bueno. Vamos. Que se diviertas, ¿sí? Chao, mamita. Buenas noches. Vamos. 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 ¡Qué frío tan duro! Yo les dije que fue muy mala idea de haber vuelto aquí Estoy totalmente de acuerdo con Lucas Nos debimos quedar en Girardot al menos unos días más Por favor, confíen en mí Julián, por favor, escúchame a mí Aquí corren más peligro que en cualquier otro lado Sí, yo sé, pero aquí tenemos más oportunidades de aclarar las cosas Bueno, eso sí es cierto Tenemos que hacer una visita a Luis Felipe Julián, ¿cómo se te ocurre? Sí, Laura Yo necesito que ese desgraciado me mire a los ojos y me diga ¿Por qué le dijo mentiras a las autoridades y a la prensa? Sí, eso es cierto Y yo lo acompaño, Julián, para que lo tajemos entre los dos No me parece buena idea A mí sí Pero Julián, es algo que podemos averiguar a través de mi mamá Es muy fácil Ay, Laura, por favor Después de lo que pasó, tu papá no va a volver a dejar salir a tu mamá nunca Y tus amiguitos Los cómplices de Julián Zamora Ya se fueron Te tienen miedo, igual que todo el mundo Por ahí dicen que el que la debe, la teme Si me tienen miedo, debe ser por algo Si tú lo dices ¿Y Valentina? Se fue con ellos ¿Todavía estás enojada? Este es un estado del que no voy a salir jamás, Mariano Silvia, lo que pasa es que no deberías meterte en lo que no te importa Lo que pase o deje de pasar con mi hija Me importa Y escúchame muy bien lo que te voy a decir No va a pasar un solo día del resto de mi existencia Sin que recuerde esto, Mariano Típico Te vienes para acá Te sacatas mis órdenes Me armas un lío aquí en Girardot Y ahora la víctima eres tú Soy víctima Soy una de tus víctimas ¿Qué quieres decir con eso? Lo sé todo, Mariano Sé que quieres matar a Julián Zamora ¿Matar a...? ¡Tú estás delirando! Yo estoy defendiendo a mi hija ¡Eso es todo! No, eso no es todo Estoy enterada que le ordenaste a tus hombres Que mataran a ese pobre muchacho que no ha cometido ningún delito ¿Pobre muchacho que no ha cometido...? ¿Pero de qué estás hablando? ¡Eso es falso! ¡Luis Felipe Blanco acaba de confirmarlo! ¡Julián Zamora es un asesino! Ya sé que Luis Felipe está mintiendo Pero suponiendo que fuera cierto Tú no puedes tomarte la justicia por tu propia mano, Mariano ¡Estoy defendiendo a mi hija! ¿Entonces por qué no permitiste que se presentara ante la fiscalía como era su voluntad? ¿De qué estás hablando? ¡Tú no permitiste que se presentara! ¡Fue mentira que ella huyó! ¿Por qué la encerraste en la casa en Girardot? Todo esto se hubiera solucionado hacía mucho tiempo, Mariano ¡Ay, contesta, Mariano, por favor! Son demasiadas preguntas sin respuesta ¿Oíste, Mariano? Don Mariano El carro está listo, cuando quieras nos vamos ¡Quiero ya! ¡Vámonos ya! ¿Cómo hace que se vinieron para acá, Lucas? La policía no demora en venir a interrogarnos por nuestra presencia en Girardot y... ¡Paco, ¿y qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? ¡Dígame, es peor de ganas allá afuera! ¿Y cómo los piensa entrar? ¿Ah? ¿Qué tal que la policía esté vigilando? No, no creo Ellos deben estar ocupados vigilando en otro lado, Paco No, y tenemos otro problema ¿Cuál? Valentina está aquí ¿Cómo? Sí, Valentina está aquí No tenía con quién regresarse de Girardot Y claro, le tocó que se viniera con nosotros ¿Ah, sí? ¿Y entonces cómo hizo para irse para Girardot? Pues se la llevó Don Mariano, el papá de Laurita Y claro, como ella iba a llegar a la casa Nos tocó salir corriendo con ella para Bogotá No puede ser ¿Y ahora qué vamos a hacer, Paco? Buena pregunta Dios Hola, Lucas Hola, Valentina ¿Qué pasó con Julián? ¿Cómo quedó él? Con permiso No se muevan Ya regresamos Al parecer, hirieron al propietario de una lancha Y vieron por el río Magdalena Sin que la policía de Girardot pudiera hacer algo, señor Increíble Cada vez Julián Zamora nos demuestra Que no estamos tratando con un principiante, ¿no? La policía de Girardot dice que la mujer no parecía secuestrada, señor No entiendo Ellos creen que Laura Falcon está huyendo con Julián Zamora por su propia voluntad Porque cuando huía la muchacha no dio muestra alguna de que estuviera bajo amenaza, señor Esto cambia el panorama, ¿no? Pero tenemos que estar seguros Estamos en problemas, señor La policía de Girardot perdió completamente el rastro de ellos Estamos en ceros No tenemos ni idea de dónde puedan estar en estos momentos Bueno, sigan vigilando los lugares que ellos frecuentan Mañana mismo vamos a ir a la casa de los hermanos Luna, señor ¿Y para qué? Porque a pesar de que los tuvimos que dejar ir, señor Ellos tienen muchas cosas que contarnos todavía Entonces vayan a buscarlos nuevamente por la mañana Muy bien, señor Sí, señor Sigan ¿Pero cómo así, pajo, que Valentina está en tu casa? Julián, Chito, discúlpame, yo te explico La niña Valentina se encontraba en Girardot No tenía con quién regresarse a Bogotá Claro, se vino con nosotros Julián, yo creo que nos tenemos que ir a otro lugar Si Valentina nos llega a ver, nos vuelve a denunciar Estoy de acuerdo Esa niña es más peligrosa que una puntilla en un tobogán ¿Tú le dijiste que nosotros estábamos aquí? No, tranquilos Bueno, no, perfecto Es el momento de irnos No, Laura Llegó el momento de hablar con Valentina Este es el momento para que ella entienda que yo ya no la amo A ver si así nos deja en paz de una vez por todas ¿Ivan? Julián, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, mi amor Nunca he estado tan seguro Este es el momento para que Valentina entienda que lo nuestro no puede ser Vamos Y cada noche pienso Si contigo me pierdo Con la luz de la mañana Volaremos hasta el alba Te amarás, me amarás Me amarás, me amarás Me amarás bajo la lluvia Te amaré Sentiremos que el amor nos salvará Me amarás, me amarás Me amarás bajo la lluvia Te amarás, me amarás Siempre juntos con todo el mundo Podemos anochecer Anochecer Hola, Valentina ¿Qué es esto, Julián? Necesito que hablemos ¿Hablar de qué? ¿Tú qué haces con... ¡No, no, no, Valentina! ¿Escucharte qué? Yo te estoy esperando para que nos casemos, Julián Y ahora vienes con todo el descaro del mundo a decirme que esto no es una aventura Valentina, yo quisiera que... ¡Usted se calla! No sea tan atrevido Pero es que... ¡Que se toque! Ya, mi amor Calma ¿Mi amor? ¿Le dijiste mi amor? Sí, le dije, mi amor Pero ahora es mi novia ¿Cómo más quieres que le diga? ¿Y me lo dices así? ¡Descaradme! Por favor, cálmate ¡No, no, no, no! ¡Cálmate! 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 ¡Ya, no, no! ¡Cálmate! Pero, por favor, ¿qué estás haciendo? ¡Cálmate! ¡No me voy a calmar! ¡Yo lo que quiero es morir! ¡Ya, no más! ¡Ya, no más! ¿Entiende algo? Esto lo tienes que asumir Yo lo único que estoy haciendo Es ser sincero contigo Es que entiéndelo ¿Le dijiste mi amor? Sí Ya lo sabes Ella es mi novia Y tienes que entender que esto es parte del juego de la vida, Valentina O sea, que todo lo que todo el mundo decía de ustedes dos ¡Es verdad! Sí, es verdad ¡Laure, yo los amamos! ¡Ya, cálmate, por favor! Ya, cálmate ¡Ya, no más! No más Mi amor Déjame hablar a solas con Valentina, por favor Sí, claro Y nosotros te acompañamos ¡Eres un monstruo! ¡Ya, no más! ¡No más! Sí, soy desgraciado Dije lo que se te dé la gana Pero yo lo único que estoy haciendo contigo Es ser totalmente honesto Ser sincero Ahora, si por eso soy un desgraciado Y lo que quieras, que no me importa Te voy a odiar toda la vida por esta humillación Yo te he visto besarte Correr de la mano Pero que le digas en mi propia cara ¡Sí, te lo dije! ¿Sabes por qué? Porque quería que lo lloras de mi boca Para que supieras de una vez por todas A qué te tienes que atener ¡Dios mío! Esto no me puede estar pasando a mí ¿Qué hago, Valentina? Por favor, entiéndelo Lo que yo estoy sintiendo por Laura Me nace en el alma Me nace en el corazón Pero a ti ya no te amo ¿No me amaste? Sí Sí, te amé y te amé muchísimo Pero el amor El amor llega en un segundo Y así como llega, también se va ¿Pero cómo pudiste dejar de amarme en tan poquito tiempo? ¡Ay, Valentina, por favor! ¿Ya se te olvidó? ¿Se te ha olvidado todo lo que me has hecho? Me has hecho la vida imposible Te has puesto en actitudes que yo no conocía de ti Me diste a conocer cosas que tampoco conocía Eso Eso ha hecho que yo pierda el encanto hacia ti ¿En cómo te enamoraste de ella? Sí, en unas pocas semanas ¡No lo sé! Lo único que sé Es que en este momento la amo Y la amo tanto Como algún día yo te amé a ti Así que en este momento Lo único que tengo que hacer es asumirlo Y tú también Asúmelo, acéptalo No No lo voy a aceptar, ¿oíste? ¡No lo voy a aceptar! Y te advierto una cosa, Julián Todo lo que me pase De aquí en adelante Es culpa tuya, ¿me entendiste? ¡Es culpa tuya! ¡Ya no más, Valentina! ¡Valentina, ven eso! Espera un momento ¿Sabes qué, Julián? ¡Te odio! ¡Los odio a los dos! Y no va a pasar un solo día en mi vida Que no les deje de hacer la vida ¡Imposible! ¿Me entendiste? ¡Me entendiste! ¡Valentina, por favor! Julián Ve por ella Ve por ella Yo no quiero que le pase nada ¡No! ¡Much Score! ¡Much lakesMA Cu effectual! ¡Suscríbete al canal! ¡Medite? ¡Qué tomo! ¡Valentina! ¡Lo cor怯 observe! ¡Valentina! ¡Nos Daha! Dile por donde camina estúpida Valentina Calmate, ¿qué es lo que está pasando? Que me quiero morir, es que no entiendes No Valentina, nos vamos ya En el taxi para mi casa No quiero, suéltame No Valentina, por favor, cálmate Entiende que la vida no se ha terminado, mucho menos hoy Pero a mi sí, Julián, suéltame Valentina Te odio Te odio, Julián, ¿por qué me estás haciendo esto? No, eres tú, Valentina ¿Qué te pasa? ¿Te enloqueciste o qué? ¡Tú me enloqueciste! ¡Tú acabaste con mi vida, maldito! Eso no es verdad Tú acabaste con esto ¿Y sabes por qué? Porque me mostraste una faceta de ti que yo no conocía Una faceta de una mujer mala De una mujer malvada De una mujer loca De una mujer celosa ¡Eso es mentira! Es verdad Qué tristeza, Valentina Hasta ahora Hasta ahora Estoy conociendo tu verdadera cara Hasta ahora me la estás mostrando Mira, Julián, yo todo lo he hecho por ti Todo lo he hecho por mí Voy a perderte Por favor, perdóname, ¿sí? Allá están, allá están Allá están, allá están Perdóname, mi amor Mira, perdóname Volvamos a ser los mismos Yo te juro que voy a cambiar Por favor, perdóname Entiéndelo Esto ya se acabó Esto Te llegó al final Mira, escúchame Escúchame, mira Entrégate a la policía Arregla todos tus problemas Y cuando todo se arregle Te casas conmigo Por favor, te lo pido, Julián ¿Qué ocurre, Valentina? ¿Cómo se te ocurre? Yo ya no te amo Entiéndelo Yo no me puedo casar Con una persona que no ama Mira, esto se acabó Mira, yo te juro que puedo hacer Que me ames otra vez De verdad Créeme Por favor, entiéndelo Es verdad lo que te estoy diciendo Yo ya no quiero estar contigo Esto ya llegó a su fin Mira, mi amor Podemos hacer el amor Como lo hacíamos antes ¿Te acuerdas? Yo te puedo hacer muy feliz, Julián Por favor Por favor, pero ¿cómo quieres Que te lo explique? El pasado ya es pasado Y yo ya no tengo gusto Ya todo Todo eso lindo que tuvimos tú y yo Eso ya quedó atrás Ya se olvidó Ya se fue Julián Julián, perdóname Pero pensé que los necesitabas Sí los necesito, muchachos Por favor, acompañen a Valentina Hasta su casa Luisí, no más papá Ya qué pena, vale Suéltanme ¿En qué? Llevan a un taxi, lo que sea Pero es que van a pensar Que la llevamos secuestrada, Julián ¿Qué? Luisí, ¿con qué plata? No tenemos ni un peso ¡No me suéltan! ¡Ya, Valentina! No vayas a cometer una locura No es problema Julián, ¿y cómo se vas a meter? ¡No, no, no, Valentina! ¡No, no, 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 Julián! Julián, chito, miren la gente La gente, los carros Vamos de aquí Tranquilízate, Julián Ya, tú intentaste salvarla Y no lo lograste Pero dejemos que ella decida Julián, yo, Julián, yo, mire Mi especialización en psicología femenina Nos dice que ella no va a hacer nada Pero vamos, Julián Papi, se le nota Ella lo que está haciendo Se está aprovechando de tu debilidad Y de tu miedo De que a ella le pase algo ¡Eso es todo! También hay que le pase algo ¡Aaah! Por favor, tenemos cosas más importantes que hacer Por ejemplo, ir a la casa de la aventadora A la bollería Esto es importante ¡Vámonos! Pues, ¿cómo decirte? Es que, Angelita, yo... Yo, desde que te vi por primera vez Tú a mí me gustaste Yo sé que no tenemos pues nada Pero... Pero tú a mí me haces falta Israel, ¿tú no me estás ilusionando? No, no, Angelita ¿Cómo se te ocurre? Mejor dicho ¿Sabes qué es lo que... Lo que yo te quiero decir es... Es que si tú... Que si tú quieres ser mi novia ¿De verdad? Sí, claro Angelita ¿Tú quieres ser mi novia? Pues... Israel, tú... Pues a mí también me gustas mucho Pero es que me da miedo Porque las cosas han sido como muy rápido ¿No? Bueno Pues yo también quiero que seamos novios ¿De verdad? Sí Que cosa tan dichosa, ¿no? Sí Tú no sabes lo mucho que yo le había pedido a Dios Un hombre como tú No, pues no se escuchó a los dos ¿Por qué? Porque yo también le estaba pidiendo a una mujer Así como tú Así de linda Encantadora ¿En serio? Sí Salud Definitivamente uno nunca termina de conocer a las personas Tranquilo amor, yo creo que... Hiciste lo correcto Además apuesto que Valentina en este momento no está debajo de ningún carro Ni colgada de un árbol Eso espero ¡Valentina! ¡Valentina! ¿A mí te pasó? Mi mundo se ve como... Mi vida se ve como... De todas formas no podemos estar tranquilos Porque nosotros sabemos que Valentina de mal humor No piensa O piensa, pero en maldades ¿Cómo si ustedes creen que Valentina volvería a denunciarme? Claro que sí, Julián Ahora con más motivos que nunca No es por echarlos, chicos Pero yo creo que ustedes deberían buscar otro sitio donde pasar la noche Sí, en eso estoy de acuerdo con Paco Valentina ya no le mostró de que es capaz Te dijo mi amor varias veces Me dijo que la amaba Yo me voy a morir, Flor Alba Valentina, por favor ¿Tú no crees que esto te sirve para olvidarte de él? No, amiga Yo nunca me voy a olvidar de Julián Pero Valentina, Julián no te ama Ama a otra mujer Eso lo tienes que tener claro Tú tienes que ser real ¡No me importa! Yo nunca lo voy a aceptar No, no Es que tú estás siendo muy insensata contigo misma Julián es un imposible para ti, Valentina Por Dios, tú no puedes estar todo el tiempo insistiendo en algo que no tiene sentido ¡Ya! Yo no quiero escuchar nada que me sugiera olvidarme de Julián Julián es mío Y nunca escúchame bien Nunca voy a aceptar que no lo sea Bueno, listo Entonces, ¿qué piensas hacer? Que no lo sé ¿Otra vez, Valentina? Sí, otra vez ¿Y para qué, ah? ¿Qué sacas con eso? ¿Qué quieres? ¿Que Julián termine odiándote? No me importa, por lo menos les pido que estén odiando Por favor, mira Cálmate Respira, yo te voy a traer algo de tomar Y tú te calmas Por favor ¿Y para dónde nos vamos? ¿Para dónde, don Carlitas? O para la casa de mis amigas En cualquiera de los dos lugares podemos estar bien No sé, no me parece Bueno, ¿y por qué no se quedan acá? Por esta noche Y si Valentina llama a la policía, ¿qué hacemos? Obvio que lo va a hacer No lo va a hacer ¿Qué sí lo va a hacer? Que no lo va a hacer Porque ella sabe que si lo denuncia Usted la va a borrecer el resto de la vida Pero Lucas, papito Usted no entiende Por eso digo que ella lo va a borrecer Pero igual de todos modos no le van a creer De todas maneras hay que estar muy atentos Ah, eso sí, hay que estar muy atentos Igual si ustedes se quieren quedar en nuestra caleta Es de ustedes Ah, sí, esa caleta la construimos Cuando el gobierno ordenó matar a todos, feos ¿Llamaste a la policía? No puedo ver Floral Valentina Así es mejor Mira, deja que las cosas sigan su curso Ya Tranquila, mira Toma esta de esta abuelita Y más bien me cuentas Cómo te fue Girardot Yo no debí ir nunca a Girardot Pero acepté Y ahora me arrepiento Floral ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pero muchachos Ya que los veo como tan concentrados ¿Por qué no pensamos en algo productivo? Tenemos que planear la forma De ir detrás de los asaltantes de la joyería Acuérdense que tenemos muchas pistas Que no debemos dejar por ahí regadas Pensemos La vendedora de las joyas Está involucrada, ¿cierto? Lo que tenemos que pensar ahora es ¿Cómo vamos a entrar a esa casa? Uy, Paco Lo sacaste del estadio Venga, Cacito Claro Lo que hay que hacer Es ir a la casa Porque seguro que ahí van a estar las joyas ¿Dónde? No sé Pero ahí van a estar las joyas Parece ser humano mío ¿Canesco? Es que todavía no puedo creerlo No es cierto Es que parece un sueño Israel, tú no me vas a hacer daño ¿Cierto? Angelita Eso sería como atentar contra mí mismo Mira Uno cuando quiere a alguien Quiere lo mejor para esa persona Y yo a ti Yo siento que ya te quiero ¿Tan rápido? Desde siempre, Angelita Es que yo Cada vez que pensaba en la mujer de mi vida Te quería así como tú Ay, tan lindo ¿Y sabes qué? Te voy a dar una muestra de mi amor Para que no tengas dudas Cierra los ojos ¿Sí? Cierra los ojos Dale, dale No los vayas a abrir Ay, ¿qué es eso? Tranquila, tranquila Abren los ojos Abren los ojos Ay Israel Está lindísima Te voy a costar una fortuna Los que no lo puedo creer Lanchas, policías, patrullas Fue una tragedia Porque me di cuenta Que Julián realmente Me está engañando, Flor Alba Ah, bueno Pero como tú no querías creerlo Fue tan duro verlo besarse con esa Fue tan duro Y es que además se nota Que la ama Tú hubieras visto Cómo le cogía la cara Con esa ternura Ya, ya, Valentina Y aparte de todo De decirle mi amor En mi presencia Valentina, no más Ya, mira No pienses más en eso Piensa que tú eres Una mujer bonita Inteligente Joven A ti te van a llover Los hombres así En la vida Tranquila A mí eso no me importa Porque yo solamente amo a Julián Y yo sin él me voy a morir Tenemos que encontrar La vendedora de la joyería Como sea Después de la mentira Que dijo Luis Felipe Es nuestra única opción Tiempo Eso lo pensamos mañana Por ahora Lo que tienen que hacer ustedes dos Es pegarse una buena ducha Porque después de tanta efervescencia Y calor Huelen a gorila Pues te acepto lo del duchazo Pero después quiero que me prestes Tu computador Me quiero sentar a escribir Sobre la novela Eso está muy bien Juliáncito Pero qué tal si antes Nos ponemos de acuerdo En lo que vamos a hacer Mañana concretamente Yo creo que ya hemos improvisado Mucho chicos Yo necesito hablar con mi mamá Tenemos que buscar La forma de hacerlo Señorita Laura Eso va a estar muy difícil Yo sé Lucas Yo sé Pero necesito saber Qué está pasando en mi casa Necesito saber Qué ha dicho mi papá Y qué es lo que va a hacer De ahora en adelante Me parece muy bien Que lo sepas Ya me está dando mucho miedo Tu papá Yo sé que él está dispuesto A hacer lo que sea A contarle de recuperarte ¿De recuperar a Laura? A tu novela, Julián ¿Cómo así, Paco? ¿Por qué estás diciendo Que mi papá Quiere la novela de Julián? Laurita Te lo voy a decir Como le dije a tu mamá Hasta mañana No sé Pero yo presiento algo Que me viene De lo profundo Del alma y de mi corazón Pero eso sí les puedo decir Que Don Mariano Está detrás De la novela De Juliánchito Está Es que está divina De verdad No se debió haber molestado Esto debe ser muy caro Bueno, pues sí cuesta alguito Pero tampoco pues Me voy a quedar pobre Por regalarte algo así ¿O no? ¿Sí se me ve bonita? Claro que sí Está muy linda Angelita Tú mereces lo mejor Y yo te lo voy a dar Gracias Bueno, pero Cuéntame algo de ti ¿Tú Con quién vives? ¿Yo? Sí Yo Pues yo vivo con Mi mamá Y Una hermana Y un hermano Ya ¿Y como por qué la pregunta? No Porque es que no No, no sé nada De tu familia Ah Ah bueno Ya sabes ¿Quieres saber algo más o qué? No Pero me imagino Que me tendrás que llevar A conocer a mi suegra ¿No? Sí Cuando quieras ¿Tú me avisas? Yo voy Yo te aviso Sí Un instinto Un instinto que en medio del cansancio Se tomaba insípido Pero del que echaron mano Para suponer que ese no era el camino a seguir Variaron entonces el rumbo Y comprendieron que habían tomado la senda correcta Cuando ante sus ojos Se posaron sobre un jardín de flores silvestres Dos cardenales Con miradas inquietas Que luego volaron hacia donde ellos debían seguir Los siguieron Y al cabo de un tiempo corto Encontraron lo que sus sueños les había prometido El agua Un manantial de amor Donde ella despidió con nostalgia su inocencia Y él conquistó con orgullo su amor ¡Suscríbete al canal! En el lecho de ese río de aguas cristalinas Emanadas del vientre de la montaña Julián y Laura refrescaron sus cuerpos desnudos hasta el ocaso Qué pena mi amor Julián Dime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno papá, yo pienso que Julián es bueno, pero yo creo que con tus exageraciones le estás ayudando a madurar biche. ¿Lo consideras biche? No, lo que pasa es que me parece un poco cursi, pero ¿sabes qué? Es muy gráfico. Me hace ver lo que narra. ¿Es un excelente escritor? No me cabe la menor duda papá, yo sé que él es un excelente escritor. Lo que pasa es que lo que no tengo muy claro es cuándo va a terminar los capítulos que le hacen falta. Él no tiene un sitio seguro, no tiene computador para hacerlo. ¿Sabes hija? Que me acabas de dar una idea. Un computador portátil. Claro mi amor, un computador portátil. Pero ¿de dónde vas a sacar un computador papá? Si a duras penas alcanzas a cubrir la nómina de la editorial. Ya verás, ya verás. No vayas a ser una locura. No vayas a ser una locura. No vayas a ser una locura. No, yo te felicito de verdad. Solo que si yo fuera tú no me entusiasmaría tanto. Ay mamá, pero es que Israel es tan lindo. Ay, sí mi hijita, como todos los hombres los primeros días, las primeras semanas. Mejor dicho, alcanzas a los primeros dos meses más o menos. Sí, son una belleza. Son los más queridos, los más especiales. No tienen ni idea dónde ponerlo a uno. Y una vez encuentran lo que están buscando, ya, cambio abrupto y total. Y como no quieren quedar en evidencia, les da pena irse así sin decir nada, ¿qué hacen? Recurren a cualquier cosa con tal de que te aburres de ellos. Y los terminas echando. Eres tú quien los echas. Ellos se van como unas víctimas, como unos reyes por la puerta grande. Así es. Bueno mamá, de todas maneras Israel quedó de venir hoy para pedirte oficialmente permiso para visitarme. Bueno, ese es un gesto de nombre serio, formal. Sí mamá, es que Israel es serio, es formal. Ay, Ángela, ¿ustedes ya son novios? Pues, sí. Mejor dicho mamá, es que él me pidió un beso y yo se lo di. Pero mamá, no me hagas esa cara, es que... Además yo creo que él tenía todo planeado, porque mira lo que me dio después. ¡Los divino!